La sequía comienza a afectar a los campos aragoneses. Los sindicatos agrarios aseguran que dos tercios presentan problemas por la falta de lluvias. Esta mañana se han reunido con el consejero de Agricultura. En el día de San Isidro, patrón de los agricultores, le piden a Olona más dinero para un sector, Laura Cerzano, cuya crisis se agrava por estas inclemencias del tiempo. Porque además dicen que su presupuesto ha ido bajando en los últimos años y que ahora es momento de cambiar esa tendencia. Además, al gobierno le piden que agilicen los cobros de la PAC y que además se busquen los mecanismos para asegurar al menos un precio mínimo a sus productos. Lo que sí será más difícil de controlar es el tiempo. El campo aragonesa ha sufrido en las últimas semanas una falta de agua, heladas, pedrisco, y ante eso van a convocar próximamente la Mesa de las Producciones Agrarias, la conocida como Mesa de la Sequía, para analizar unas perspectivas que en principio parece que no son buenas. En tres semanas se tendría que empezar a cosechar en los campos aragoneses y, sin embargo, hay grandes zonas donde no van a poder entrar ni las máquinas. La culpa es de la falta de agua. Por eso los sindicatos también reclaman ayudas para poder contratar los seguros. En Aragón hay zonas donde las producciones están más o menos normalizadas, pero solo son zonas. Hay un, me atrevería a decir, unas dos terceras partes de Aragón que está muy gravemente afectada. Del Ministerio hay 60 millones menos que el año pasado, con lo cual sube el precio del seguro y el agricultor no asegura, porque no puede quizás. Nos hemos encontrado en la tarde de los últimos días, donde hay muchos sin asegurar. Y no es que no quieran asegurar, es ya cuestión de poder. Consejería y sindicatos se van a reunir en los próximos días para hablar de la sequía. Lo contaban tras la reunión de hoy en la que los agricultores han pedido más presupuesto para un sector estratégico. El Gobierno defendía su compromiso. Compromiso y voluntad de cumplir con el presupuesto programado, exactamente los 943 millones previstos en este programa de desarrollo rural a desarrollar hasta 2023. Este compromiso y esta voluntad de cumplimiento, como digo, no es una cuestión solo de palabra, sino que está basada en hechos. En lo que están de acuerdo es que la PAC necesita una reforma y simplificar los trámites burocráticos. Y en qué hay que mejorar el sistema de precios para que sean más justos.